El paro cívico activo continúa. Carlos Ortega, principal promotor de la derecha fascista durante el golpe de estado del 2002, hoy día en su cuenta de Twitter, reconoce. Duele admitir que Nicolás tiene razón cuando dice que la oposición me utilizó para luego patearme y excluirme. Capriles no me vio ni llamó. Jamás estuve en lista de invitados a ningún acto. Ni dificultad ni confusión. Falta de solidaridad y exclusión.